Este es el lugar sagrado para hacer los rituales. El segundo paso era encontrar comunidades que críen llamas, viajar a ellas y hacer una selección de animales para reproducirlo en picos. Se compró en total 12 llamas. Para separarlas de su manada, había que cuidar que cada llama llevara consigo su ánima. Por eso también se recoge su estiércol y un poco de tierra de donde duerme. Una vez en la comunidad, las llamas produjeron gran expectativa entre los comuneros. Se sorteó entre varias familias quienes estarían a cargo de las llamas y por supuesto se realizó un taller con un profesor de la Universidad de Huamanga para ayudar a consolidar el conocimiento de los criadores. Es importante cuidar un buen apareamiento entre animales de buen peso y buena lana, del color que se desee, para asegurar el crecimiento del rebaño. A las hembras preñadas hay que cuidarlas y alimentarlas con buenos pastos durante prácticamente un año completo. El criador aprende a leer señales en plantas silvestres o en aves de altura o en las aguas sagradas que le sirvan de guía para prever el racionamiento de los pastos. Los criadores también deben saber conversar con las enfermedades que se puedan presentar a los animales en momentos críticos. La sarna, los parásitos, la fiebre, la salud del rebaño y su incremento son el resultado de una armonía con la naturaleza por el constante diálogo con las deidades a través de oraciones y ofrendas a la Pachamama, de corazón a corazón, para cada actividad, cada apareamiento, cada alimentación, cada viaje. En vicos hay el recuerdo de la tradición ancestral de la crianza de llamas. Por lo tanto, también hay la tradición ancestral del tejido. Ahora que se crían llamas, puede revivirse también esta tradición. Los vicocinos quieren volver a hacer sus ropas nativas, sus teñidos naturales, sus frazadas y valletas y quieren recuperar la fuerza de su tecnología tradicional por el bien de sus hijos y de su armonía como habitantes de este pacha. En Cajamarca, la Asociación Nubicha acompañó a la comunidad de Pacha en la revaloración de la fiesta en honor a las cosechas verdes de mayo, donde la deidad carismática es el maíz. Esto formó parte de la iniciativa Vigorización de la Ritualidad de las Semillas en las Fiestas Patronales. En esta fiesta, que se celebra el 15 de mayo, el personaje central es el de San Isidro Chacarero, al cual se le colocan las nuevas semillas en su anda como zapallos, chiclayos, caigüas, frijoles, oyucos, papas, ocas, quinoas, puxugues y maíces. Pedro Carmona, de Pacha, nos contó que hace 30 o 40 años se sembraba y se criaba a nombre de San Isidro Chacarero. Las cosechas eran abundantes y había bastante comida para vestir el anda del santo. Las semillas se sentían amadas y así regresaban cada año a sus chacras garantizando la abundancia. Esto se celebraba con una gran fiesta en la que se practican las danzas especiales a cargo de los chunchos, músicas tradicionales con clarín y caja para alegrar la fiesta. Pero después de un tiempo aparecieron factores de desequilibrio que cortaron el ciclo agrofestivo de la comunidad. El abandono de la chacra, la cultura moderna, las nuevas técnicas agropecuarias, en base a agroquímicos contaminantes, la invasión de las nuevas sectas religiosas, introducción de semillas genéticamente mejoradas, entre otros. Trajo problemas como la pérdida de valores culturales, el desgaste, erosión y contaminación de los suelos y se creó un nuevo ciclo de degeneración en el que poco a poco se olvidó el sentido ritual de la vida chacarera. Este año, los detalles de esta fiesta se recordaron en forma comunal en varias reuniones en las semanas previas a la fiesta. Los comuneros de Pakcha se reunieron con ancianos, adultos y niños para transmitir estos saberes. Los niños aprendieron a tocar el clarín y la caja, instrumentos tradicionales. Las niñas aprendieron a bailar de las mayores y todos en conjunto realizaron la organización de la festividad que a partir de ahora se volverá a celebrar para recuperar la salud de la chacra. Las semillas se están sintiendo amadas nuevamente. ¡Sanicido chacarero! ¡Ah, sí! ¡Chacarero es mis consejos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso! 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 ¡Eso!